Hola chavales y bienvenidos a mi canal, soy Cardi, creador de contenido para el juego Saint Seiya A Weekend In y hoy os traemos noticias de la semana, una semana cargadita, cargadita, cargadita de novedades Empezamos con el evento del Black Friday, que va a ser este viernes, un evento super interesante, va a estar muy bien, os lo aseguro Viene un cosmo nuevo, viene una armadura renacida nueva, viene el PvP Mili, el evento cazador de tesoro La nueva temporada del pabellón de las estrellas, bueno, tela marinera Así que vamos a cogernos un paquete de patatas fritas, un paquete de pipas, la cervecita, lo que crees oportuno Porque vamos a disfrutar de lo lindo Quiero empezarlo primero dando agradecimientos a los miembros cardíacos, chavales, gracias por el apoyo Y lo de que digo siempre, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita con todas las notificaciones Así no te pierdes nada de mi contenido Y ahora sí que sí, empezamos Vale, pues vamos a empezar en primera parte viendo una noticia que acaba de salir publicada Por lo menos cuando estaba yo grabando el vídeo se acaba de salir publicado El evento del Black Friday que viene en el Facebook oficial del juego, vale El Facebook oficial del juego viene, el mercado del Black Friday del Satuario se abrirá el 27 de noviembre Este viernes, Kiki ha preparado algún paquete de regalo, reclámalo haciendo clic aquí Bueno, pues os voy a pasar el enlace de la página web en la descripción del vídeo, vale Entonces es tan fácil como clicar ahí el día 27 Accedéis a mi perfil de comerciante, reclamáis el paquete Os dan un código, le cajeáis y tal cual, vale Entonces bueno, que sepáis que hice el otro día un vídeo promocionando el evento Le podéis ver ahí arriba, os voy a dejar el enlace Y echáis un vistacillo, es muy sencillo, el evento va a comenzar a las 19 horas de los servidores A las 19 horas del servidor europeo Y a las 19 horas del servidor americano O sea que a las 7 horas de cada uno de los respectivos servidores va a poder estar activo el evento La única diferencia que hay que la gente de Latam si quiere hacer compra A alguno de los comerciantes del servidor europeo Por ejemplo a mi no va a tener ningún problema, va a poder comprar Pero lo único que tiene que estar pendiente es que la diferencia horaria que hay son 6 horas 6 horas respecto a por ejemplo a México y sería el horario del servidor En caso de que sean de otro país tendría que calcular la hora porque no la sabría Pero bueno, más o menos lo sabréis Yo haré un directo, haré un directo ese día para promocionar el evento y demás Pero bueno, podéis echar un vistazo al vídeo, es muy sencillo Cuando accedéis a la página del juego Accedéis al perfil de mi comerciante y seleccionéis alguno de los artículos Bien sea las ofertas fijas que van a durar unas cuantas horas Como si son las ofertas flash Os va a llevar a la plataforma de pago de GTA Arcade La plataforma oficial de GTA Arcade Ahí pagáis con vuestra tarjeta a través de Paypal o como el que es oportuno Os dan un código, canjeáis ese código y adquirís el objeto que hayáis comprado en el correo O sea, es muy sencillo, ¿vale? Entonces una vez hecho o comentado el evento del Black Friday Os adjunto a la foto que acaban de publicar en la cual el paquete de regalo Estaría compuesto por, como veis en la foto, 30 bloqueos 30 piedras de refinar y 3 sumos temporales Entonces, bueno, creo que el paquete de regalo tampoco es que sea gran cosa Pero os aseguro que los paquetes que van a poner a la venta son cuanto menos interesantes Tomos de habilidad para unidades S, libros azules, fragmentos de libro azul, flores, oricalco divino Bueno, va a haber paquetes de regalo de todos los colores, de todos los precios, de todas las clases, de todos los tipos No os preocupéis, porque está para las megaballenas que se quieren gastar mucho dinero Hasta para la gente free to play que quiere gastar poco O pay for phone, que también puede gastar un poquitillo y divertirse y ya está Entonces, perfecto, ¿ok? Vale, vamos a ir ahora a las noticias de la semana Las noticias de mantenimiento Y en el cual podemos ver la primera noticia Que es la convocatoria temática Doble destino de Géminis En el cual tenemos el doble de probabilidades De poder invocar a Saga A Canon de Géminis A Canon Dragón del Mar A Evil Saga Y al Pope Creo que ya todo el mundo sabe mi opinión respecto a Astrebanner Lo hice en el vídeo Os pongo el vídeo ahí arriba para que le echéis un vistacillo Os pongo el enlace ahí No creo que sea un banner interesante Más bien es un banner de relleno La gente que tenga intención de tirar por él para sacar a Canon de Géminis Que sepa que es complicado Porque una vez que te sale el banner Ese banner tiene una probabilidad de un 20% de que te salga la unidad que quieres Por lo cual, cuando te sale el banner Tiene que distribuirse entre las 5 unidades que están en el banner Con lo cual, pierde un poco de interés Pero bueno, igual el que ande justo de fragmentos y quiera tirar Creo que puede merecer la pena porque no va a estar mal Vale, y ahora vamos al punto número 2 En la cual veríamos la armadura renacida de Sagisella Por fin viene Sagisella como armadura renacida Unidad muy interesante Os pongo el enlace del vídeo donde hice la revista de la armadura renacida de Sagisella Ahí arriba, echarle un vistacillo, vale chavales Y venimos primero al pabellón del tesoro Para ver que nos aportaría el activar todas las piezas de Sagisella Estaría... A ver... Un poquito más adelante Antes de Posidon, la siguiente sería Posidon Aquí tenemos, cuando activamos todas las piezas nos daría 50 puntos de nivel de crítico físico Y más 2 puntos de velocidad Ok, y la armadura renacida en sí la tenemos aquí en el taller de Mu Y venimos aquí Y el casco nos daría puntos de velocidad Las alas puntos de velocidad Más puntos de velocidad Dos brazales La pernera también velocidad 0,8 de nivel de crítico físico básico Y otros 0,5 puntos de nivel de crítico físico básico Para saber lo que hace la armadura renacida Por favor, os remito al vídeo que os he dicho antes Echéis un vistacillo Porque francamente es una armadura renacida Que yo considero que está muy bien Aumenta su ataque de manera considerable A medida que vamos haciendo turnos Aumenta la carga de las stack Prácticamente desde la segunda ronda Con lo cual le hace la unidad bastante interesante Vale, entonces creo que podéis echar un vistacillo al vídeo Para terminar de salir de dudas Ok, vamos a ir con el punto número 3 El nuevo Cosmo Que va a aparecer en la versión global Cosmo exclusivo Os le voy a enseñar que estaría aquí Y se llamaría Memphis Y sería este de aquí Y nos aportaría como valor plano Nivel de crítico físico Y como valor porcentual Efecto de crítico físico Y el pack de 3 nos daría Más 200 puntos de nivel de crítico físico Creo que está francamente bastante interesante Voy a subirle a nivel 10 A ver cuánto nos daría en total Un Cosmo de categoría SS Y este francamente es bastante interesante No me ha salido malo Bien, nos estaría dando más 180 puntos O sea que prácticamente Con estos Cosmos Nos acercaríamos muy mucho A los 800 puntos de nivel de crítico físico básico Unidades sobre las que se está viendo Muchísimo este Cosmo Principalmente y prioritariamente Estaría indicado para Sion Para Sion renacido Con lo cual creo que este Cosmo Es el mejor amigo de Sion Vamos a ver si vemos algún Sion por aquí Este Sion Sapuri Sion Sapuri no llevaría este Cosmo Por ejemplo La Fodita llevaría este otro Cosmo Que todavía no ha salido a Global Vale, entonces tenerlo en cuenta Pero aquí no hay ningún Sion No hay ningún Sion Vamos a ver la temporada pasada Vamos a ver aquí Si hay alguno Aquí hay un Sion Y fijaros aquí en Sion Lo que aumentaría el nivel de crítico físico de Sion En 1540 puntos Sería bastante importante Básicamente Sion es la unidad más beneficiaria de esto Yo no sé si puede funcionar igual en un Ayoros O algo así Pero bueno Básicamente la única unidad que portaría ese Cosmo Sería ese Porque el resto de atacantes físicos El Cosmo que le va a ir bien va a ser este Que todavía no ha salido en la versión Global Que imagino que no tarde Pero podemos ver que todos los atacantes físicos Prácticamente están equipados con ese Cosmo Menos... Sí, incluso Thanatos Aquí también le llevaría a todos Es un Divino Afrodita Bien, perfecto Entonces bueno Pues más o menos ya tenéis claro ese aspecto Vale Ok, vamos a pasar al número 4 Y se abre la temporada número 4 De la Voluntad de las Estrellas Capítulo de Poseidón En este caso Lo que se abriría serían las unidades de las marinas Vamos a pasar a la tienda o al pabellón Y en la cual se uniría las... Como he dicho antes Las marinas se uniría Eodestila En este caso El siguiente pabellón se uniría... A ver que vea por aquí Isaac de Kraken Se uniría en este caso Poseidón Y en este caso se uniría... ¿Quién más se uniría? Por aquí Sorrento de Sirena Se uniría Sorrento Se uniría Krishna de Krisaor Y yo no sé si alguno más No sé si me dejo alguno más de las marinas La verdad Pero básicamente esas serían las unidades Que se van a acabar uniendo ¿Vale? Entonces volvemos a repasar No me haya dejado alguno Bien Isaac de Kraken Eodestila Ah y me he quedado a... Tetis de Sirena Me parece Me he dejado a Tetis de Sirena A ver dónde está Tetis de Sirena Aquí estaría Tetis de Sirena Que también me la he dejado También faltaría Tetis Vale Pues más o menos entonces serían esas unidades Eodestila Isaac Poseidón Tetis Sorrento Y Krishna de Krisaor Siete unidades que se unirían A la tienda de las estrellas Al pabellón de las estrellas Para hacernos un poquito Aumentar más el nivel de este pabellón Así que genial Vale Punto número 5 Cuanto menos interesante La fusión de servidores Como comentamos en las noticias Hace un par de semanas O una semana Se van a fusionar El servidor A71 Al A75 Todo ese grupo de servidores Se van a ver fusionados Deseo Y espero que no haya Ningún tipo de bug Fallo o problema Yo estoy convencido De que GTA Arcade Se ha cuidado muy mucho De hacer las cosas bien Así que yo no creo Que tengáis ningún problema Así que no tengáis ningún miedo Vamos a confiar en ellos Aunque sea solo una vez Y vamos a darles El beneficio de la duda ¿Ok? En el punto número 7 No, perdón En el punto número 6 Me salto el punto más importante El PvP milí Último fin de semana Continúa el evento El PvP milí Ya sabéis que es el 4 contra 4 Entonces el que se le haya resultado complicado El que tenga un poco miedo El que tenga alineaciones un poco No muy armadas Pues se puede siquiera ahorrar Porque la verdad es que es un PvP milí Bastante complicado Los que visteis el directo mío Me costó a mí bastante Bastante hacérmele Me tuve que comprar dos doritos Se me complicó mucho Pero bueno Hacer lo que queráis Yo voy a completar el PvP milí Este fin de semana Quiero terminarlo Así que me hacen falta los libros Me hacen falta los materiales que dan Así que perfecto En el punto número 7 Nuevo evento Evento de rebajas De la tienda de las estrellas Bueno ya sabemos que como siempre Cuando activamos Unidades nuevas Nos dan piedras de conocimiento Y demás Bueno pues creo que es un evento Simplemente para recopilar Un poco de materiales Para aumentar más esos templos Así que perfecto Y el siguiente punto sería Que vuelve el evento Del cazador de tesoros Así que genial Va a ser interesante A ver que es lo que ponen En ese evento Porque tengo ganas de verlo Y ahora viene lo cuando la matan En la rueda de preguntas y respuestas Y dice la primera pregunta A mi me sorprende mucho ¿Puedes hacer que Poseidón Sea más poderoso? Por favor espere pronto La armadura renacía de Poseidón La armadura renacida de Poseidón Por lo visto va a venir A mediados del mes de diciembre En China no es que haya sido Una armadura renacida Que haya destacado Especialmente por ser buena No sé si aquí de cara a Global Van a hacer algo Tipo reward Como ya han hecho Con el señor Ayacos de Garuda No lo sé Estaremos pendientes Yo espero y deseo Que la mejoren Porque la verdad es que Si comparamos Ponemos una balanza La armadura renacida de Hades Y la de Poseidón Hades está arriba Y Poseidón está abajo Con lo cual espero Y encima Yo tengo mucho más armada A Poseidón que Hades De hecho Hades no le tengo armado Así que espero que le mejoren Y si no Pues nada A rezar a los santos A rezar a Atena Y a rezar si hace falta Hades para que le mejoren Pregunta número 2 ¿Qué tipo de unidades nuevas Podemos esperar en el futuro? Bueno pues creo que más o menos Todo el mundo lo sabe Los que seguís mi canal Los que seguís las noticias Los que siguen un poco Todos los acontecimientos Que ven el servidor chino Saben que faltan Las unidades de oro Sapuris O el resto de 5 unidades Sapuris que faltan Faltan las unidades De oro divinas Faltan todas las unidades De oro De la saga Next Dimension Faltan muchísimas unidades Así que tenemos juego Para rato Y para años Así que en ese sentido No os preocupéis Creo que os vais a cansar Antes de jugar A que se acabe el juego Tenerlo por seguro Así que estén pendientes Y en el punto número 3 ¿Cuándo tendremos Un nuevo modo de juego? Y dice Un nuevo modo de juego Llegará en diciembre De 2020 Y también tendremos Un evento de Vuelta al santuario En ese mismo mes Por favor Sigue esperando con answers Bueno pues No sé Qué clase de modo de juego Están hablando No tengo ni la más remota idea Si será algún modo de juego En el cual podemos jugar De los que somos amigos De Facebook O los que Hemos cogido amistad En Facebook Si va a ser algún modo de juego Para jugar Un 2 contra 2 Si vamos a poder hacer Bateras amistosas Tipo y Amir Con los amigos No lo sé Pero va a ser interesante Y yo estoy deseando Ver lo que puede ser Así que No os puedo comentar nada más Creo que ha sido Una noticia De la semana Simplemente bastante Importantes El evento Del Black Friday Como hemos comentado antes El banner Que tampoco es que tenga Mucho interés Más bien es un banner De relleno La armadura Renacida Sagisella El nuevo Cosmos Menfi Que va a los Siones Renacidos Nos va a venir De maravilla El evento Cazador de Tesoros Bueno Creo que está Muy bien Y es muy buena semana Pues nada chavales Comentarme en la caja Comentarios Qué os ha parecido el vídeo Qué os ha parecido Las noticias de la semana Qué opinión tenéis Creo que está interesante Así que vamos a disfrutar Así que nada chavales Agradecimientos a los miembros Cardiacos Y suscríbete a mi canal Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Cuando subo un vídeo Cuando conecto el directo Y demás Porque te va a resultar Más fácil Dar al botón De suscribirte Y al botón De like al vídeo Que encontrar el casco Para renacer a Piscis Chavales Saludos cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 chau